Les invitamos amigos que ven nuestro canal El Salvador en el Campo a poder ver en las siguientes imágenes lo que tiene disponible la hacienda Las Margaritas en la raza Novillas Indobrasil Rojo esperamos que lo disfruten Novilla Indobrasil Rojo número 348 Novilla Indobrasil Rojo 7590 Novilla Indobrasil Rojo número 374 Novilla Indobrasil Rojo 7584 Novilla Indobrasil Rojo número 330 Novilla Indobrasil Rojo número 328 Novilla Indobrasil Rojo número 334 Novilla Indobrasil Rojo número 206 Novilla Indobrasil Rojo número 334 Novia Indobrasil Rojo número 337 Novia Indobrasil Rojo número 7582 Novia Indobrasil Rojo número 315 Novia Indobrasil Rojo número 338 Novia Indobrasil Rojo número 338 Novia Indobrasil Rojo número 338 Novia Indobrasil Rojo número 206 Novia Indobrasil Rojo número 338 novilla 59-68 del 0 hija de carbón con una vaca radar con calzado una novilla de fertilización in vitro con mucha raza con mucha estructura con mucha leche con un envidiable sistema mamario con unos aplomos correctos una novilla que es algo fuera de serie es un embrión de fertilización in vitro una novilla para utilizarla como donadora a una exportación ganadora va metamos la otra vez echa esta otra roja para meterla para sacar los machos para grabarla dejala de la patoja y y y y y y y y y Gracias por ver el video.